Así es, Lagarto, estamos en Circunvalación, kilómetro 45 aproximadamente, en la variante Juárez-Selman. Se produjo un accidente alrededor de las 8 de la mañana, cuando una moto, que ustedes van a ver aquí cómo ha dejado en el asfalto su marca, una moto pierde el control, ¿por qué? Bueno, por dos cuestiones. Uno, porque se le pincha la rueda trasera y además los rayos de esta rueda comienzan a romperse. Es así que esta moto pierde el control, trata de pilotearla, pero desafortunadamente da aquí contra, bueno, contra la parte de la Circunvalación y queda totalmente en el piso. Afortunadamente no hay heridos de gravedad extrema. Sí tuvo que ser trasladado al hospital el motociclista que iba aquí, en esta moto, y a raíz de esto es que la cangú que estamos viendo en pantalla impacta con un taxi que iba adelante porque, claro, ambos tuvieron que bajar la velocidad de repente. Más adelante está el taxi, pero así es como quedó esta cangú, lamentablemente, que, como les digo, da de frente contra la parte trasera del taxi, que también en estos momentos están a mis espaldas haciendo la revisión y viendo cómo pueden, bueno, ya llevarse estos dos autos lagartos. En esta zona de Circunvalación se puede transitar correctamente, hay algunos, todavía algunos restos de vidrios rotos y demás aquí, pero no está el tránsito cortado en el kilómetro 45 de Circunvalación. Bueno, perfecto, muchas gracias, Juli. Volvemos en un ratito, muy amable.